En algún tiempo más, el Congreso de la Nación tiene que definir quién va a ocupar el cargo de defensor del niño de la Nación. Y estamos acá en el piso con Roxana Contreras, quien es candidata a ocupar este cargo. Así que vamos a conversar con ella para conocer un poco más sobre este proceso y qué expectativas tiene con respecto a esto. ¿Qué tal, Roxana? ¿Cómo estás? Roxana, ¿cómo le vas? Gracias por venir. Bueno, la representante tucumana, ¿no? Exactamente, sí. Sí. Son varios los que están postulados para este cargo. ¿Y qué es lo que busca definir el Congreso? ¿Qué significa? ¿Cuáles son las funciones que tendría en el caso de ocupar este cargo? Bien. En principio, bueno, éramos 68 los postulantes. De esos 68 se pasó en diversas etapas, con las cuales de exámenes, presentación de trabajo, defensa de esos planes de trabajo en audiencias públicas en el Congreso de la Nación. Y quedamos 15 finalistas. De esos 15 finalistas, hay dos personas únicamente del interior del país, un mendocino y yo. Y el resto es todo de Buenos Aires. ¿Cuál es el rol que tiene el defensor del niño? El rol del defensor del niño es velar por la protección y la promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Lo que sería es que viene a supervisar también y controlar lo que son las políticas públicas en materia de infancia. Hace mucho que estaba acá ante este cargo, ¿no? Veíamos que desde 2005 aproximadamente. Exactamente. Desde el año 2005, que es la creación de la ley 26061 de protección integral a niños, niñas y adolescentes. Es donde una de las figuras específicas en el artículo 47 habla sobre el defensor del niño. ¿Qué pasó? ¿Que nunca se había ocupado? ¿Que no se había hecho el concurso? ¿Cuál es el proceso? El proceso, bueno, la ley establece que se tiene que conformar, en primer lugar, una bicameral compuesta por diputados y senadores. Esa bicameral recién quedó constituida ahora. Entonces, a partir de ahí, recién ellos reglamentaron cómo iba a ser el proceso para designar al defensor del niño. Exactamente, sí. ¿Cuál es a su entender, como, bueno, postulante, una de las que están integrando justamente este grupo de gente que aspira al cargo, lo que hay que resolver de manera urgente, ¿no? Para garantizar estos derechos de los niños a nivel general, ¿no? En nuestro país, ¿qué es lo que deberían ustedes, ¿no? El que ocupe el cargo resolver. A mí me parece como, de manera prioritaria, por una parte, resolver las cuestiones que tienen que ver con las desigualdades regionales. Hay una simetría que está muy marcada, la brecha realmente se profundiza en el norte. Todo lo que tiene que ver con la infantilización de la pobreza queda profundizada aquí en el norte. Y eso es urgente resolverlo para justamente garantizar la igualdad de oportunidades a todos los niños, niñas y adolescentes. Y en Tucumán, ¿cuál es el principal problema que tienen las niñas en Tucumán? El principal problema, bueno, tiene que ver con la pobreza, con las elevadas tasas de analfabetismo que hay. Actualmente en las provincias hay en muchos lugares, en Tucumán, donde no se cuenta con una escuela secundaria, donde los niños están rodeados por fincas. Y la única posibilidad y oportunidad que estamos brindándoles nosotros los adultos es la posibilidad de incorporarse a un mercado laboral de manera informal. ¿De qué herramientas los dota la ley al defensor del niño? ¿Qué herramientas les da justamente para tratar de garantizar esos derechos? El defensor del niño es una figura que viene justamente en su carácter de supervisor y auditor. Tiene que articular a nivel nacional con las distintas comisiones en el Congreso de la Nación y poner en la agenda legislativa las distintas problemáticas que tiene la niñez y a nivel provincial articular con los distintos organismos que actúan respecto de la niñez. Recién decías que un problema grave que tiene la niñez acá en el norte argentino es que cuando llega el momento de incorporarse al mercado de trabajo siempre es un mercado informal. Sin embargo, gran parte de la economía productiva del norte argentino siempre estuvo muy vinculada al trabajo infantil. Si uno ve las cosechas del tabaco, como sigue pasando en Jujuy, en Salta, en algún momento la zafra, la caña de azúcar y muchas otras actividades siempre ocuparon mano de obra infantil. ¿Y cómo está esa situación hoy donde quizás algunas de estas actividades ya son más mecanizadas, no requieren tanto mano de obra? ¿Sigue habiendo mucho trabajo infantil, mucha explotación infantil en el norte? Sí, sigue habiendo muchísima explotación infantil y eso es urgente regularlo y que los distintos organismos controlen. ¿Cómo se lo ve eso en Tucumán? ¿Dónde está la explotación infantil en Tucumán? Principalmente en las zonas de cosechas, en la cosecha de arándanos, en las cosechas, bueno, en los distintos ingenios, en todo principalmente se da en el interior de la provincia. Si bien es cierto, hay muchos chicos en situación de calle que también sufren la explotación laboral, principalmente también se da en todo lo que es el interior. ¿Cómo cree que va a ser esa tarea de ser nexo, de articular y de coordinar con instituciones del Poder Ejecutivo, de los distintos gobiernos municipales, también con los senadores en general? ¿Cómo cree que podría llegar a ser esa tarea? ¿Complicada o no? ¿Viable? ¿Cómo lo ves? La verdad que yo soy mediadora, entonces lo veo como muy factible, la posibilidad de articular. Es más, o sea, desde mi perfil siempre pienso que el diálogo es lo fundamental para llegar a un buen entendimiento. ¿Qué crees vos que tenés o cuáles son tus cualidades que te hacen adecuada para este cargo? Primero, tengo la mirada del interior, que solamente en este caso dos personas los tendríamos, el chico de Mendoza, el doctor de Mendoza y yo, y además con mi trabajo con la fundación, no solamente desarrollo una parte académica, sino también la parte social que es en el territorio. Y nosotros trabajamos fundamentalmente en zonas de alta vulnerabilidad y alta montaña, que es una característica que obviamente el profesional de Buenos Aires no puede tenerlo, a menos que quizás por algún libro conozca a un chico indígena. Un detalle para entender un poco, cuando una persona nombran defensor del niño, según lo que establece la ley, ¿el cargo tiene caducidad? ¿Es por X cantidad de tiempo o no? Tiene la persona que sea designada, dura en el cargo 5 años, con posibilidad de ser reelecta por 5 años más. Perfecto, dos periodos serían nada más. Dos periodos nada más, exactamente. Muy bien, Roxana, bueno, X, que ya nos enteraremos. ¿Hay alguna fecha para que se sepa cuándo es la selección final? La selección final, bueno, tendría que haber sido esta semana, el día martes, se cumplía el plazo, la bicameral extendió el plazo por 15 días más, porque no hay consenso respecto de quién sería la figura que ocuparía ese cargo. Bien, no nos lleva un acuerdo todavía. Exacto, tienen que cumplir, o sea, con los requisitos que son tener un acuerdo de las dos terceras partes y a su vez después votar tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores de la Nación. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Éxitos. Gracias.